Hola, bienvenidos al podcast Creadores con Abril Nazaret y Sergio Dómez y nuestro invitado, Misael Méndez. Ok, Misael, cuéntanos de ti. ¡Oh, qué rápido! Pues soy un ilustrador yucateco que trabaja a tiempo completo en una oficina que se llama Don Porfirio, es un estudio de animación de broadcast design y freelanceo mucho igual con otras empresas. Ahorita estoy trabajando con unos estudios de México y unos de Guadalajara. Oye, Misael, yo tengo una duda aquí muy personal. Yo te sigo desde hace muchos años. ¿Por qué señora de Ereso? Sabía. Pues realmente todo empezó desde la carrera. O sea, señora de Ereso viene desde la carrera. Y la idea principal del nombre era que se iba a hacer un producto. O sea, iban a ser playeras, ¿no? O sea, una marca de playeras. Y las playeras eran como el aderezo. Entonces, ahí venía como señor aderezo. Pero venía muy pegado de que todas las ilustraciones de las playeras, pues era comida. Entonces, era un tipo de restaurante, por así decirlo, de ropa. Y de ahí empezó la idea original. Ya luego agarré el nombre de señor aderezo como mi nombre de ilustrador. Que ya dije, no, voy a hacer las playeras. Fue el nombre me gusta y pues ya me quedé con eso. Ok. Bueno, está muy padre el nombre en realidad. Gracias. Me gustaría. Yo la verdad es que hace poco conozco tu trabajo. Gracias a Sergio. Este, y bueno, me parece muy interesante. Pero me da curiosidad. ¿Desde cuándo empezó todo esto? Pues sí, estamos hablando de la carrera. ¿A qué van a asesorar los años? No se puede mentir. No, fue, a ver, saquemos cuentas. Yo creo que hace como 7 años. Más o menos. Tengo 29, como los 22. Más o menos, sí. 7 años. Wow, 7 años. O sea, pero tú empezaste a ser ilustrador ¿desde cuándo? Pues estudié la carrera de diseño gráfico. Entonces no tiene nada que ver con la ilustración, o no al 100%. Pero yo tampoco sabía que iba a ser ilustrador. Realmente entré porque me gustaba mucho el diseño. Y ya ahí dentro de la carrera empecé descubriendo estas herramientas digitales, igual, colores, plumones, todo esto. Y poco a poco fui pues agarrando confianza de todo eso y usando la ilustración como mi herramienta principal. Porque como diseñador no necesitas estar ilustrando, ¿no? Puedes usar otros recursos, fotografía, etcétera, etcétera. Pero pues lo mío era la ilustración. Y ya de ahí, poquito a poquito, le fui como metiendo más y más y más. Igual por mis propios recursos. Ir investigando, ir estudiando de afuera. Y ya de ahí se fue creando, pues, por así, el ilustrador que soy ahorita. Pero bueno, este gusto por la ilustración, ¿desde cuándo crees que surgió? Del gusto, sí, desde pequeño. Soy de los que se sentaba a dibujar a Goku y a todos los personajes que podía. Al Sasuke de forma. Era de esos, totalmente. Y pues siempre, sobre todo lo veo en la prepa, que era de los que rayaba su libreta atrás, en el pupitre, en todos lados. Y no tomaba apuntes. Ah, pero eres de los míos, ¿no? Sí. Pero igual creo que solo me iba bien las tareas de ilustración. Así como, dibuja la célula, no sé qué. Y yo así de que, claro que sí. Le informaste todo un copy-paste, pero los dibujos te lucía. Bellos. Pero sí, desde la infancia. Oye, y hablando de la escuela, ¿qué tal tu desempeño escolar? En la prepa, me llevé todas las materias posibles. Tercero de prepa fue eterno. Muchos extraordinarios. No lo hagan, chicos. Estudien. Pero ya en la carrera, pues como era algo que ya me gustaba, ya ni lo sentía así como pesado y nada de eso. Aparte que cuando entré a estudiar la carrera, decidí igual entrar a estudiar, perdón, a trabajar al mismo tiempo. Cosa que no hacía en la prepa. Y eso me ayudó mucho porque no tenía todo el tiempo para hacer mi tarea de la escuela. Entonces tenía que ser súper concentrado en ese espacio y me ayudó bastante. Bueno, pues concluimos con el podcast Creadores, con nuestro invitado Misael. Les dejaré abajo lo que son sus redes sociales para que lo sigan. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chao. Bueno, pues esto ha sido todo con el podcast Creadores. Recuerden, si quieren que sigamos invitando a personas y quieren apoyarnos, por favor, solo denle click a la campanita, like al video, suscríbanse, por favor, compartan y comenten. También les... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!